Una vez más, los delincuentes en motocicleta siguen haciendo de las suyas en Ocaña, dejando personas heridas. En medio de una nueva acción delictiva presentada la noche anterior en el barrio La Popa, una joven de 26 años de edad resultó herida por arma blanca. Realmente fue una cosa impresionante, una cosa que no sabe uno si llorar, gritar o acostarse, a tirarse, a orar. No sabe uno qué hacer en una circunstancia esa porque ver a una persona dándole cuchillo a otra al piso de una forma realmente que no lo ve uno sino en las películas de terror, como si fuera un trapo dándole puñaladas, eso es una cosa terrible y lo más terrible es que no encuentra uno apoyo porque la niña gritando y nadie salía. De repente ya salimos unos vecinos y ya cuando vieron a toda la gente reunida, pues los ladrones salieron corriendo, se montaron una moto y se fueron. La comunidad de este sector ya manifiesta estar preocupada con los constantes hurtos que se han presentado en los últimos días. El problema es que las cosas se están saliendo de las manos. ¿Saben Cuba? Yo tengo un año de ir acá. ¿Y cuántos asaltos van en este año aquí? Sí, cinco asaltos y apuñalada limpia. A mi hija le tiraron puñaladas a Yurima y al muchacho que vivía en la casa le tiraban puñaladas para quitarle el celular aquí en todo el frente de mi casa. A la señora del frente, una señora de 80 años, la restregaron contra el piso por robarle el bolso. A otra señora también la atracaron. A esta niña noche, empuñaladas. No sé para dónde vamos y qué es lo que van a hacer las autoridades y qué podemos hacer nosotros como comunidad. Que nos unamos porque somos más los buenos, somos más las personas de respeto que las personas que están haciendo daño. Pero tenemos que sentir amor por el prójimo y apoyarnos, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Salir más por las calles. Es que esta calle es sola. Esta calle no se ve. Es rara la vez que se vea un policía por acá. Entonces es el problema. La joven mujer continúa bajo observación médica en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Entre tanto, la comunidad espera se tomen las acciones pertinentes de parte de las autoridades para contrarrestar el delito de hurto en Ocaña. Pues precisamente en horas de la mañana de este miércoles, un menor de edad de estudiante del Colegio Caro también fue intimidado con arma blanca en el barrio El Tamaco, despojándolo de su teléfono celular.